En cuanto a nostalgia evoco las horas de la tardecita lejana de abril Que junto contigo pasamos otra hora felices y dilios de amor juvenil Bajo de aquel cielo mi hermosa doncella no era más bella la luz ni la flor Las aulas los astros mi risa envidiaba y yo te llamaba el sol de mi amor La brisa y el sol besaban mi cien yo era tu dios y tu eras mi bien Me he sido al vaivén de un raro sopor mi nido de amor fue todo un edén La flor del pensil al aire pobló de aroma sutil que nos embriagó Y ebrio murió mi amor juvenil cuando se apagó la tarde de abril Si quiso el destino cruel despiadado Tronchar nuestra dicha romper nuestra unión Busquemos la calma dejando el pasado Matemos las penas con otra ilusión Las sombras confusas de tardes calladas Visiones pasadas de pena y dolor Hoy cruzan llevando tal vez apenadas a otras regiones Mi amor y tu amor La brisa y el sol besaban mi cien yo era tu dios y tu eras mi bien Me he sido al vaivén de un raro sopor mi nido de amor fue todo un edén La flor del pensil al aire pobló de aroma sutil que nos embriagó Y ebrio murió mi amor juvenil cuando se apagó la tarde de abril